Nos encontramos en el criadero de Bolivia Mendoza, en el Chor. Va a ser trucha asada. Vamos a envolverle con hoja de achira. Cosechamos los tomates para poder hacer la ensalada que acompaña al pescado. Aquí procedemos a una parte de las vísceras de la trucha. La insertamos en el anzuelo para que las demás caigan. Es algo más práctico y rápido que les gusta comer a ellas. El anzuelo por lo general se compra en las fiorreterías. Se le añade un poco de nylon y se le ata un palo larguito. Vamos a preparar la trucha. ¿Ustedes saben preparar o quién les va a dar preparado? Vamos primero a sacarle todas las tripas y también sacarle lo que son las escamas. Y mi abuelita nos va a ayudar a preparar la trucha y como ella lo sabe hacer. Bueno, al salir de criadera está resbalosa, no hay como cogerle bien. No hay como sostenerle porque se nos va de las manos. La mayoría de gente sabe hacerle la trucha para sacarle las escamas, le saben hacer con cuchillo. Pero a nosotros se nos hace más fácil sacarle con el estafajo. Ya después de haberle sacado las tripas a la trucha, nos encontramos aquí con esto. Esto desde acá arriba le tenemos que meter prácticamente la uña o el dedo y le vamos sacando todo esto. ¿Qué es eso? Como sangre cuajada o los desechos prácticamente. Así como al cojo y me mueves de sal. ¿Qué no más le pones? Ahora ponemos un poquito de ajo nada más y salcita. ¿Esos cortes para qué le hacen? Para que dense la sal, para que peneche. Esto es la hoja de achira para hacer el asado de pescado en la hoja de achira. Eso vamos ahorita a lavar. Acabamos de envolver la trucha en las hojas de achira. Prácticamente colocamos como dos o tres hojas de achira. Le pusimos aceite encima de las hojas para que no se pegue la trucha. Y colocamos la trucha en sí. Le fuimos envolviendo de una manera de que... De un tamal prácticamente. Y la envolvimos de lado a lado. Y le sellamos acá con unos alambres para que no se safe mientras esté afán. Hemos prendido el fuego, hemos hecho la brasa, hemos tendido para proceder a poner las truchas. Para servirnos la trucha vamos a preparar un ají. Donde se le procede a lavar el ají. Se le saca las pepas. Dejándole la avena para que dé un poquito de picante. De ahí se le procede a llevarle a la piedra porque ahora le estamos haciendo en piedra. Y entonces le ponemos el ají, le chancamos primero, le ponemos un poquito de sal. Ya sea en grano o sea la sal que ya es molida, preparada. Y aparte también le agregamos un diente de ajo para que le dé un poco más de sabor. Y al último le procedemos a poner un tomate de aro, cebolla y culantro. He picado, no es que he hecho en piedra, ese es más sabor. Pero ahora ya no, hacemos costumbre, se lo licuamos en licuadora poniendo cebolla y todo, una sola y otra. ¿Qué tal tu sabor? Muy bueno. Sí, cuesta. Así también.